Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 41 de Edén Cero Odio al profesor Müller Y ustedes, me imagino que también Vieron la asquerosidad que le hicieron A Hermitaña Espero que estos soldados le hayan hecho Lo mismo o peor Porque eso que hizo No tiene nombre, bueno tal vez si Pero no se debe de hacer No solo traicionaste a una Loli La descuartizaste La estudiaste Y si no fuera porque es una androide muy poderosa Hubiera terminado como todos los demás que tenías a tu disposición Los mató prácticamente Poco a poco Todo esto Como habíamos mencionado Me lleva a pensar que Hermitaña Tiene toda la razón en odiar a los humanos Aquí Vemos como Chiqui Trata de hacer algo Pero lamentablemente Las palabras no son su fuerte Por suerte Rebeca si Rebeca le dice Mírame los ojos Trata de comprender Yo sé Y no puedo saber Lo que te pasó con los demás humanos Pero aquí la mayoría de nosotros Si no es que en la totalidad Nos llevamos bien unos con nosotros Si no nos interesa si somos máquina o no Happy Mi mejor amigo Es un gato androide Pino Es un androide de hace 50 años Luego También está Homura Su maestra Es Valkiria Chiqui vivió en un planeta De puras máquinas Hasta que yo lo saqué E incluso cuando todos se volvieron en su contra Él les siguió llamando amigos Y les agradeció por el tiempo que estuvieron con él Hermitaña No sabe que hacer Obviamente le dice No me interesa Está bien Es que Ustedes no pueden saber lo que me hicieron Váyanse Aquí empezamos a ver Cómo se rompe Toda la fachada De Hermitaña Ella dice Váyanse Escapen Pero le dice Chiqui No, no me voy a ir ¿Por qué? Porque estás llorando Y no nomás estás llorando de ahorita Todo este tiempo lo estuviste haciendo Te estuviste reteniendo Llora Es lo que necesitas hacer Y ahora dime De verdad ¿Qué quieres hacer? Y esto nos lleva a lo que le preguntó Sigui Cuando se fue Y fue ¿Qué es lo que tú quieres hacer Hermitaña? Y él dijo Quiero hacerme amigos Pero ya Si vieron el contexto Cambió bastante Porque antes dijo Quiero hacer amigos con los humanos Y aquí Ya lo menciona como que Quiero hacer amigos Ya no me interesa si son humanos o no Hacer amigos Muestra una hermosísima sonrisa Y ayuda A quitarse el hackeo De Del cero Algunos de ustedes notó que Este Hacker Tenía una nave espacial Con Una monita De anime Así como si fuera a tu carro Así como si fuera a tu carro Y es que muchas veces al carro Le pones una calcamonía De anime Él lo puso a toda una nave espacial Digo Lo otaku Se le ve hasta por debajo De los dientes Ahora Una vez que Hermitaña Toma el control De den cero Le dice Ya te encontré Estas son tus coordenadas Y vamos a disparar Nuestras armas De larguísima potencia Como ya sabes Y nos hackeaste Sabes que es cierto En ese momento Dice No por favor No No disparen Quiere decir Que si tienen esas armas Pero Hermitaña No las quiso usar Porque utilizó Los fuegos artificiales Para que literalmente Se zurrara En su lugar Digo Estuvo muy bien Me encantó Incluso todas las caras Que hicieron Todos los de den cero Los únicos Que no participaron Fueron Waze Bruja Y este Y hermana Incluso tampoco Estuvo Moskoy Pero bueno Posiblemente Hermana Estaba tratando De que Evitar Que presionara Su botón Cuando termina Todo esto Y por fin Se quitan de encima Al hacker Y el den cero Vuelve a estar bien Todos sonríen Y Hermitaña Por fin Muestra su verdadera sonrisa Y es cuando Entra Bruja Y dice ¿Ves weis? Te dije Esa es la mejor sonrisa Que le queda a ella Con ello Ya tenemos Tres Star Shines De den cero Falta el E1 Y E1 Y E1 Al final de cuentas Va a terminar Estando con Dark and Joe Viene siendo El villano De la saga Que han estado Incrementando Poco a poco Su participación Hasta que ahora Ya va a ser inevitable Tener que pelear Contra el Por suerte Ya teniendo A una tercera Star Shine No creo Que sea tan Difícil Pero Aún falta ver Sobre el hermano De Homura Que vimos ahí O bueno Como habían dicho A varios de los Suscriptores Puede que no sea Su hermano De sangre Pero Posiblemente Un amigo Algo así De ahí en más Creo que no se nos pasó Nada Hermitaña vuelve a estar En su forma normal Espero ver que Recupere su armadura Porque si vieron El maldito Müller Casi La elimina Pero bueno Vamos a ver Espero que les guste El video Recuerda Dale me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego